I'll be on the drum, yeah, Mike Towers, baby, yeah, yeah Desnúdate, nadie está viéndote Ella de una captó mi atención en un dos por tres Recorrí su piel, tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién es quién Porque tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los pesos son de novela Ella en mi territorio invade No es que lo hagas la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Baby, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que causó? Que tapara tus lágrimas con gafas de sol Me besa cuando cierre el ascensor Pa' quitarte la ropa no lo pensó Quiero tenerte como Dios No trago al mundo Sin ti yo me siento un vagabundo Tú sabes que es lo nuestro Yo no abundo Durao que con la otra Yo me aburro Devórame y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Ella es flexible, Coño, vale Baby, tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todas las veces son de novela Ella es mi territorio invade Que no es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Si se lo hago ella le llega alarma Al otro día ignora la alarma Ella a mi mente me la desprograma Y yo quiero amanecer contigo en la Pajama Tú y yo tenemos demasiada similitud Si yo me muero sentirás mi espíritu Ya tú sabes que es la que a mí me inspiras eres tú Por ti me sacrifico, mami, yo cargo la cruz Y yo no sé cómo pasó con esa actitud Pero ella a mí me cautivó con su actitud Ella sabe que me la llevo si me voy de tour Aunque si no estoy metido en Kami y todo en la Cú Así que desnúdate, nadie está viéndote Ella es una que ató mi atención en un dos por tres Recorrí su piel, tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién es quién Baby, tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los peces son de novela Ella mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela O sea, me incluye un ángel que満 a un ángel adiós Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas De siempre a borrar la depresión Siente la presión, pone su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Te volví a probar Gracias por ver el video